¡Hey! ¿Qué novatos? Pues en el video de hoy les traigo la información más básica sobre la actualización de Dragon Ball Rage que ya está ahorita en Dragon Ball Rage, ya está actualizado. Y bueno, antes de esto, te invito a suscribirte en mi canal que es nuevecito, está aquí abajito en el comentario fijado. Es básicamente un canal que va a tratar de Roblox en general y con mi humor, donde no voy a limitarme. Así es que, bueno, vayan a suscribirse los que quieran y los que no aún así, pues, se agradece. Y bueno, vamos a ver qué pedo con esa actualización. Vamos a ver que de primeras vemos esto del menú y les quiero enseñar una cosita demasiado piola, muy importante, que para mí se me está haciendo una pasada y es que agregaron NPCs. Y ya sé que para muchos va a ser como de, me vale verga, Shueck. Pero a mí se me hace bien mamalón porque esto hace que tenga más futuro el juego y quiere decir que pueden agregar más cosas. Y agregaron a estos cara de escroto verde, que bueno, básicamente son los Saibaman, el que mató al Yamcha, este güey, y básicamente estos te dan un tantito de estadísticas para la gente que son bajo. Pues te da un tantito de estadísticas y es una forma de farmeo demasiado sencilla y que pues puede ser divertido para ti. Como vean, hay demasiados. Aquí hay uno, aquí hay otro, acá hay otro, allá hay más, esos enanos verdes. Y bueno, sale demasiado rentable estar farmeando con esta madre. También en el apartado de acá, en el torneo de Cell, vamos a ver que se encuentra nuestro amigazo Goku. Aunque hay un error ahorita que a veces aparece encuerado el güey, vas a ver a Goku con las pelotas ahí en el aire. Pero básicamente a veces puede aparecer así porque recién llegó la actualización. Y bueno, aquí tenemos a Goku, este te da más estadísticas que los Saibaman. No recuerdo muy bien cuánto daba, así es que le vamos a romper el culo. A ver, me transformo de primeras y toma. Bueno, da esto de estadísticas, da un poquito pues más. Y bueno, me pasé acá al planeta de Bills para mostrarles la transformación que hace ratito me puse. Y van a confundirse algunos porque vieron que salieron unas partículas negras. Pero es el Ultra Ego, chicos. Es básicamente el Ultra Ego, solamente que le agregaron pues estas electricidades negras que salen alrededor del personaje. Que se me hace una pasadísima. Está muy, muy piola. A mi punto de vista, pues se me hace bastante bueno porque vaya, está muy como básico, digamos. Y mucha gente no lo utilizaba por lo mismo. Aparte por el cabello que está medio curseado de Vegeta, mucha gente no le gusta por lo mismo. Pero bueno, básicamente ahora tiene esto de la electricidad negra. Y bueno, ahora está demasiado más facha que antes. Y si se preguntan, chicos, que si agregaron alguna transformación mamalona a este juego, pues no. Bueno, si agregaron una transformación, pero no esa tan piola que digamos, a mi punto de vista. Y bueno, básicamente se llama Legendario Super Saiyan 3. Básicamente es este, vamos a verlo como es. No tiene animación de transformación, pero sí transformación corta. Y viene siendo este. Es el Legendario Super Saiyan 3. Está algo piola. No me gustó tanto porque, vean el cabello, se ve bastante raro. Pero bueno, está 2-3. Y si es que hay nuevos ataques, pues sí. Básicamente es este, aunque no es nuevo en sí. Está renovado y para mí vendría siendo pues un cambio total. Y lo llamaría nuevo. Y bueno, ese ataque es algo así. Que básicamente los agarras y les metes una papiada. Así súper piolísima. Y bueno, vamos a pedirle a este man que se transforme para ver cómo sería un combo. Ok, aquí lo tenemos. Y voy a intentar hacerle un combo que me acabo de inventar. Que es contra Dios, huesos, este nuevo ataque y el slam. Vamos a ver qué onda. A ver si es que le baja algo. Y parece que es bueno. Parece que es muy bueno porque lo mantiene cerca. Y así puedes hacer como que algunos combos distintos. Y bueno, ese lo acabo de inventar ahorita mismo. Hace un ratito. No sé si la gente va a empezar a utilizarlo porque parece ser que sí es bueno. Pero bueno, está demasiado piola este ataque para hacer combos. Así es que yo le doy un 10 de 10. Y otro de los cambios importantes que hay ahora, chicos, es que básicamente los cams te cubren por completo. Veámoslo aquí. A la hora de lanzarlo te cubre por completo como si tú fueras parte de la energía. Y bueno, también otra cosa que cambiaron fue este ataque que tiene como que unos gráficos distintos. Veanlo, está diferente. Y básicamente pues están cambiando todo eso de los ataques. No en sí su jugabilidad, sino cómo son de gráficos. De que se vean pues ahora muchísimo mejor que antes. Y bueno, ahorita quiero pedirle pvp a alguien para ver cómo ha cambiado el forma de combate. Porque me da muchísima curiosidad. Y otra cosita es que el ki se dirige con el click. Y esto está bastante roto. Que bueno, la gente que tiene buena puntería pues le va a servir mucho. La gente que no, pues valió madres. Igual creo que eso lo puede cambiar aquí en configuraciones. Que hay de iMing y todo eso. Y pues lo pueden cambiar. Y ahora voy a intentar hacer un pvp con alguien. Y veremos qué tal ahora el pvp. Unos momentos después. Y bueno chicos, aquí estamos con Metalizer con cáncer. Está todo pelón. ¿Por qué? Porque lo puse así a propósito. Porque les quiero enseñar esto del Game Pass del Scooter. Y bueno, básicamente chicos, ustedes si es que lo compran. Pueden deshabilitar y habilitarselos en dado caso que lo quieran. Pero bueno, acá pueden cambiar el color en el apartado de tienda y en Game Pass. Van a ir aquí al que ya tienen comprado. Y aquí pueden cambiarlo a azul. Pueden cambiarlo a este verde. Lo pueden cambiar también a amarillo. Y lo pueden hacer negro también. Y bueno, básicamente ustedes pueden cambiarle a esos colores. Y si es que no lo quieren tener en la cara. Pero poder utilizarlo. Solo van a configuraciones. Y aquí lo pueden deshabilitar. Aquí dice rastreador. Lo deshabilitan. Y ¡pum! Acá tenemos a Metalizer Cabeza de Coco. Sin el rastreador. Que se ve más facha ahora. Y bueno, básicamente así funciona este Game Pass. Pero bueno chicos, hasta aquí todo esto de la actualización. No sé si me pasé algunas cosas. Si me pasé algunas cosas, pues coméntenlo aquí abajito. Y bueno, hasta aquí este video. Me despido con Metalizer Pelón. Y bueno, nos vemos en un próximo video, vatos. Bye. Medio cáncer. Medio cáncer.